Sileta, juntando rabeada. Pucha, es que yo se los comenté al principio del programa. ¡Adiós, Mariana! Yo se lo dije a la gala anoche, cuando ella me escribió, y le dije, clarito, pero parece que no lo entendió, le dije, gala, yo plantee y di tu versión completita. Todo lo que tú me dijiste, yo lo dije, lo leí, incluso textual, para que no fuera sacado de contexto. Ahí está. Por otra parte, a mí hay fuentes que me dicen otra cosa. No me pidas que te crea si tú me mentiste muchas veces en mi cara sobre lo de Mauricio Pinilla. No por mensaje. ¿Qué le preguntaste? Tu face, ya. Ambos, le pregunté en reiteradas ocasiones. Yo con la gala, yo a la gala le tenía bastante cariño porque tenemos amigas en común, muy buenas amigas. La gala estuvo hasta una vez en mi casa porque yo la ayudé con un tema muy complejo que ya estaba pasando. Y yo le pregunté en confianza, le dije, gala, dime la verdad. ¿Estás saliendo con Mauricio o no? No es para publicarlo, no es para decirlo, solo porque yo te quiero cuidar en el panel, porque se hablan muchas cosas sobre ti, te quiero cuidar. ¿Es verdad que estás con Mauricio? No. Te mintió. Y me mintió. Después de México, que habían estado un año juntos. Todo esto generó la verdad.